Hola emprendedores, estamos aquí para presentaros el último paso de nuestro programa Emprendedores 2020, el Club Ruta al 2020 o al 2020, un club democrático en el que queremos que estéis todos. Bueno, ya tenemos 800 miembros, nada menos que se dice pronto, pero queremos que os apuntéis todos, es gratis y tiene muchas ventajas, como luego os van a explicar algunos de los muchos compañeros que trabajan en este programa y a los cuales tengo el honor de presidir en estos momentos. Por ejemplo, a Pablo Soler. Buenas, muchos me conoceréis de este periplo de la caravana 2020, empezamos en abril y llevamos ya 32 actos, hemos conocido 2.000 emprendedores, 150 asociaciones, alcaldes y demás, y nos planteamos un 2013 aún más ambicioso. Tenemos tres hitos importantes que os queríamos contar, los premios en julio de Emprendedores 2020, el libro de 150 historias ejemplares y el proyecto Duca. Y bueno, hoy en el club, pues eso, ha sido un compromiso que nos habéis ido pidiendo, oye, tenéis que darle continuidad a Emprendedores 2020 y esto es el club. Pero qué mejor que Lourdes, que es la gestora, para que os cuente qué es el club. Pues el Club Ruta 2020 es un club virtual donde los emprendedores pueden hacer comunidad y pueden relacionarse entre ellos. Además, si hemos tenido la oportunidad de conocerte, subiremos tu reportaje en vídeo y en texto. Y nada, os invitamos a que participéis, porque ya que nos mandéis vuestras iniciativas y vuestras ideas, porque este club lo hacemos entre todos. Y quién mejor que os cuente cómo va este club que Mónica, que es la encargada de contar las historias emprendedoras. Gracias, Lourdes. Bueno, yo soy Mónica y represento al lado de la redacción. Somos ocho personas que escribimos los casos, más de 400 casos hemos subido ya a la web, recogidos a través de los 32 actos y también de los que nos enviáis a nuestra web emprendedores2020.com Casos muy sociales, muy humanos, que dan prioridad sobre todo a lo difícil que es hoy en día emprender. Tendrá su reflejo en un libro que nos va a explicar, Manu, cuál va a ser la consecuencia de todo esto. Gracias, Mónica. Pues sí, de los 150 más o menos casos más ejemplares de todos los casos que se han subido a la web, según comentaba Mónica, habrá un libro. Un libro donde contaremos su historia, su historia personal y su peripiencia profesional, que no es nada baladí. Pero además de todo eso, de ese libro que saldrá a finales de año, también estaremos en las redes sociales, como nos cuenta Kioto. Todas esas historias estarán reflejadas a través de las redes sociales. Yo me voy a encargar de que ustedes y nosotros nos comuniquemos en todo momento y abramos un espacio de relacionarnos, de amistad, a través de Twitter, Facebook, LinkedIn. Pero, además, van a tenerlo a través de la imagen. Y de eso se encarga, Ale. Nosotros somos básicamente el ojo de emprendedores. Somos los que grabamos todas las historias, los que grabamos los actos y, bueno, con todo lo que hemos grabado, lo que nos queda por grabar, haremos dos vídeos en los que recogeremos los comentarios, los consejos y las ilusiones que todos estos emprendedores han tenido y tienen todavía para sacar sus empresas adelante. Unos momentos que compartiremos también en este plan Educa, en el que recorreremos colegios, universidades, centros de formación para enseñar que emprender es el futuro. Bueno, pues nada, despide tú. Poco más. Hemos contado los pilares de Emprendedores 2020, Fernando, y que nada, que se apunten al concurso del logotipo y al club, ¿no? Por lo menos que se apunten al club y que voten en el concurso del logotipo. Ya veréis cómo esto va a merecer la pena. Muchas gracias. Gracias.